y pues con este youtube comprobamos estamos aquí en otro vídeo totalmente oscuras de nuevo y esta vez comprobamos el título del vídeo estamos en lo que es él en prueba de iluminación del ellas bajas como le quieran llamar aj pat que como ya lo he dicho anteriormente y varias veces en los streams este lo va a retiquetar color master acá para su venta en américa y idénticos si quieren busquenlo creo que se llama master pad rgb si no me equivoco es idéntico tiene el mismo detalle de la huella y acá abajo donde está el logo de ajas pues es un logo de color master pero bueno ignorando eso acá está mi anterior tapete pero bueno aquí a un lado esto es una lámpara de 2000 lums que pues era que estaban aquí la iluminación más para que vieran pero presionando lo que es ese huella ahí tenemos el botón para encender el tapete así que vamos a proceder a encenderlo este es el efecto inicial es muy buena iluminación la verdad me gustó mucho la gama de colores que este trae y si han tocado también el corsair y el razer si son el mismo material este lo pueden encontrar por oferta en jirvest en 469 su precio normal es de 579 si no mal me equivoco la sensación que te da con un mouse pad de este textura que es como plástico duro es como rugoso de una sensación como no sé si han jugado a los hockey de aire esa sensación te da al mover el mouse se siente muy bien la verdad se siente muy agradable aquí es donde seleccionamos por colores es individual ahora empezamos rojo morado o rosa creo era azul aqua verde amarillo un rgb que es como en dirección más rápido y apagado pues es un vídeo corto practicante esto es lo que es el mouse pad ya en durante streams en twitch tv master vulcanos ya saben ahí estaremos hablando del mouse pad y ya veremos qué tal nos va con este mouse pad si no pues tocará regresar a los mouse pad de tela que pues vamos por un lado lo bueno de estos mouse pad rígidos es que los puedes limpiar lo malo es que con un golpe se pueden dañar pero por ejemplo una calidad de construcción hablando de este de tapetes de aluminio viene con bordes en un plástico que parecerá ser acrílico y es bastante pesado la verdad la caja es enorme de hecho por acá la tenemos vamos a ponerla aquí ya lo puse sobre el tapete vamos a ponerla este es el led del teléfono como les digo la caja es enorme no estoy grabando esto sin el tripié porque no encontraba un ángulo en el que se grabara así que tiene que estar así aquí es donde viene y justo dentro viene con su respectiva garantía de ajas con la propaganda de su mouse más popular que es el gtx es un mouse de aluminio es pesado tiene pesos y demás cosas este mouse pero tiene muy buen sensor la verdad aquí pueden ir directo a sus páginas de ajas o ellas como se le diga pues la garantía no viene sellada pero pues algo debería valer no yo me imagino pero bueno este mouse es la verdad se me hizo bastante bueno por comodidad o por como está hecho se me hizo como un m65 del corsair pero más cómodo por el simple hecho de que esta parte es ajustable a tu muñeca o a tu palma mejor dicho pero bueno eso sería todo por este pequeño corto video ya en el stream estaremos diciendo que tal es este para gaming y demás así que pues como les digo si no pues volveremos a este tapete de tela así que sin más los invito a dar un like compartir como siempre y que se pase un rato por Twitch ahí streamemos en las mañanas procuramos estar a las 10 de la mañana hasta por ahí de la una y luego regresar como por ahí de las cuatro a ocho aproximadamente así que todo este es horario centro de México así que pues sin más nos vemos hasta la próxima aquí abajo les voy a dejar el link de lo que compré que fue esto esta linterna que mencioné que son ultra fire de 2000 looms y eso sería todo por el momento hasta la próxima pues gracias